Amigos míos, si vives en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile o cualquier país de Latinoamérica, déjame decirte amigo mío que Garena te necesita y urgente. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Bueno, sí, sí, suena un poquito raro, ¿no? Suena como que muy raro. Pero amigos, déjame decirles que el día de ayer muchos de ustedes me acaban de comentar que pues Garena está buscando como personas que se reúnan para poder hacer algo increíble. Sé que suena una locura, pero amigos, déjame decirles que pues Garena el día de ayer acaba de publicar un video muy interesante donde podemos ver varias ciudades de países latinoamericanos y al final pues nos enseña una fecha especial como que podernos reunirnos y eso. Bueno, muchos de ustedes me preguntaron pues qué significa eso y obviamente me mandaron a investigar qué cositas van a dar y qué sorpresa hay el 10 de julio. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Así que amigos, vamos a ver cómo es eso y también vamos a estar viendo otras cositas muy interesantes de eventos de la semana y otras cositas que de repente les gustará. Y sin nada más que decirles, vamos a ver qué cosita será esa sorpresa. Amigos, como pueden ver, tenemos un video muy interesante que Garena acaba de publicar donde podemos ver muchas ciudades de países latinoamericanos. Y obviamente pues al final nos dice como que te necesitamos y una fecha específica. Sí, güey, no mames. Bueno, bueno, antes de explicarle todo esto, vamos a ver cómo es el video y de qué se trata. Primeramente amigos, nos enseñan la Ciudad de México, que por cierto, un saludo para todos los mexicanos que miran los videos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y amigos, pues nos enseña como que un edificio y un cubo azul detrás. Encuentro esto misterioso. Ya luego nos enseñan en la Ciudad de Lima, en el país de Perú, igualmente un edificio con varias casas pues alrededor. Y atrás, por supuesto, un cubo azul. La verdad pues, no sé si será el cubo mágico o no, pero que yo sepa amigos, el cubo mágico pues es de color moradito y de varios colores, ¿no? Pero este es un cubo azul, amigos, está muy raro. Ya luego nos enseñan amigos la Ciudad de Santiago, obviamente del país de Chile, igualmente pues un edificio gigante y atrás igualmente un cubo azul. Pero de hecho amigos, estoy viendo que son varios cubitos, miren. Cierto, ¿ah? Cierto. Oye, pues la verdad ya me está dando un poquito de curiosidad amigos, porque que yo sepa estuve buscando en el juego algo de un cubo azul y no existe. Ya luego nos enseñan en la Ciudad de Bogotá, en el país de Colombia, igualmente pues un edificio y atrás pues un edificio con la bandera de Colombia. Igualmente, obviamente como todos los países pues con su cubito azul detrás. Por otra parte, igualmente nos enseñan en la Ciudad de Iquito, en el país de Ecuador, pero pues esta vez no hay edificios, sino que hay varios edificios como chiquititos y todo eso. Y ya pues en el cielo hay un cubo azul, igualmente pues su cubito azul es al costado. Ahora nos vamos a la Ciudad de Buenos Aires, en el país de Argentina. Esta vez tenemos cuatro edificios, igualmente pues detrás hay un cubo azul y todo eso con su efecto bastante facherito. Sí, es un efecto que pues le han añadido todos los países de color azul. Y ya luego por último mencionan todos los países de Lima, Colombia, Argentina, México y Chile. Y al final pues nos aparece este mensaje. ¡Wow, wow, 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 wow! Te necesitamos, 10 de Julio. ¿Pero qué es esto, Garena? Amigos, la verdad que está muy pero muy raro. ¿Qué sucederá el 10 de Julio? ¿Acaso será una fecha especial o algo? Bueno, la verdad que está muy raro, amigos, pero déjenme decirles que aún la cosa se pone mucho más rara. ¿Cómo? Porque si vemos, amigos, la publicación, desde ya el video está muy raro, no dicen mucho, solamente hay efectos de cubito azul y todo eso. Pero en la descripción nos ponen esto. A ver, a ver, no sé si será un troleo de Garena o será un código morse, un código escondido. Desde ya, amigos, quiero que me digan si alguien conoce de esto. ¿Sabrá el significado o no sé qué cosa dirá? Solamente pues yo veo números de 0, 1, 0, 0, 0 y no sé qué cosa. De hecho, amigos, Garena ya acaba de responder este mismo video con lo siguiente. Sobrevivientes, estamos trabajando para identificar al autor y obtener respuestas sobre su contenido. Pues, amigos, al parecer todavía no hay respuesta oficial de qué se trata este video. Todavía no se sabe cuál va a ser el evento, qué cosa habrá el 10 de Junio. Es decir, que todavía no se sabe qué será este evento, acaso será algo especial, algo pues de forma presencial. Bueno, al parecer, amigos, Garena acaba de seleccionar estos países para poder traer algo diferente. La verdad no sé qué sea, pero hay un dato muy curioso y seguramente pueda ser esto. Resulta, amigos, que en el sexto aniversario, Garena acaba de traer eventos presenciales a varias ciudades de varios países. De hecho, déjenme decirles, amigos, que en el país de Brasil, pues, acaban de hacer un evento solamente por el sexto aniversario. ¿En serio? Y no, 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 en serio, lo acaban de hacer presencial. ¿Ah, sí? Hicieron un evento especial, amigos, en el país de Brasil, donde, pues, hubieron bastantes artistas invitados por el sexto aniversario. Estuvo el panita Log, sí, el personaje Log de la vida real estuvo ahí. Y obviamente, pues, en Brasil ya hicieron la celebración. Eso no me lo esperaba. No solamente eso, amigos, sino que en la región de Indonesia igualmente están haciendo eventos presenciales donde están regalando diamantes gratis y skin gratis. Fue en una ciudad de Indonesia y presencialmente, pues, llegó a Log y Kelly. Sí, la verdad que a Log está un poquito raro, amigos, pero resulta que la dinámica era la siguiente. Pues Kelly y a Log preguntaban a los niños, este, pues, algunos datos de Free Fire. Y si ellos acertaban correctamente, pues, le daban como algo para escoger y, dentro de eso, les podía tocar, pues, skin gratis. Sí, le dieron una skin de la Thompson. ¡Qué bendición! Siguieron haciendo más dinámicas como qué personaje era este. Si, pues, contestabas correctamente, podías escoger cualquier cartita. Este, por ejemplo, si llevó 100 diamantitos. Y ya, por último, pues, preguntaban nombres de jugadores profesionales de Free Fire y si acertabas, pues, te llevabas cualquier cartita. Y este muchacho, pues, se llevó 5000 diamantes. ¿Cómo? Sí, esto lo hicieron de forma presencial en Indonesia. Ahora, ¿será este el evento que tanto dice Garena de te necesitamos el 10 de julio y en esas ciudades? Déjenme decirles, amigos, que, pues, igual sucedió en la ciudad de China. Sí, amigos, el evento del sexto aniversario igualmente lo hicieron de forma presencial en la ciudad de China. O bueno, creo que era Taiwán, pero, pues, algo así. Básicamente, pues, iniciaron primeramente con un escenario del sexto aniversario. Luego, pues, igualmente hicieron, pues, algunas dinámicas para ganarse el pase élite gratis. Sí, aquí sí regalaron el pase élite gratis. ¿Por qué, Garena? ¡Ve, pipí! También trajeron invitados especiales, pues, que serán popular en ese país, porque a este no lo conozco, pero ni en foto. Y también, pues, trajeron más dinámicas para ganarse skin de Dinos, Thompson. También trajeron otros artistas invitados, pues, que al parecer son sorpresas. Y también trajeron, pues, case de celulares para poder regalar con el logo de Free Fire para todos los que iban al evento presencial. Esa sí es buena. Sí, sí, sí me gusta. Bueno, no sé si realmente será eso, amigos, de que Garena vaya a traer eventos presenciales a todas esas ciudades para poder ganar cositas, como skin, diamantes o pases élites. La verdad que sí estaría, pues, muy interesante porque yo me imagino que todos, pero absolutamente todos, estarían, pues, haciendo cola para poder participar. Joder, claro que sí. De hecho, estuve buscando en el calendario, amigos, de qué evento coincidía con esa fecha de 10 de julio. Estuve mirando y, pues, no, lamentablemente no encontré nada. Así que, amigos, la verdad, pues, no sé si será un evento oculto, será, pues, un evento presencial en todas esas ciudades. A ver, para las ciudades que no se mencionó, pues, bueno, ni modo, ¿no? Pero la verdad que está muy raro, amigos, no nos dan mucha información, solamente nos dan un código morse, un código raro que, la verdad, ni hasta yo entiendo. Pero, pues, espero que sea un evento algo, pues, sorpresa, algo que, la verdad, nos deje impresionados todos. O a lo mejor será, pues, algo del pase bulla gratis. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max.